Ha pasado de cabajar a ser ahora el fotógrafo, ¿no? Sí. El reportero. El mejor. Vamos a proceder a soltar a la tortuga verde, ya que por el tema del prohíba no se puede hacer y le vamos a dar libertad ya. Vamos procediendo a soltarla con su marca 2. He quedado. Ya coge camino rápido. Vamos proceder a soltarla con su marca 2. Vamos proceder a soltarla con su marca 2.